Canal con menos de 10 viewers, ¿qué entendemos, banda? Ayer fue chico, ¿verdad? Canales con menos de 10 viewers, hace la putupao Grande, mi chat Grande, mi chat Grandes, humildes Uff, este pana está re humilde Mira, esta chica, esta chica recuerdo que me escribió en... Vale, de hecho acaba de abrir directo Así que... Se la vamos a hacer a ella, ¿vale? Venga Venga Pues ahí os llevo con esta chica, ¿vale? Se llama María, así que... Noche de TCG y farmeo de artefactos Chica que juega al TCG Pero que eso todavía se juega, banda No recordaba yo que eso se jugase Bueno, pues os voy a dejar con ella, ¿vale? Le mandáis un saludito como siempre Si os gusta lo que veis Le dejáis el foro, esas cosas Y yo os veo mañana ¿Vale? Mañana, como os he dicho Iniciaré con Honkai Empezaremos ya a buildear de manera... De manera seria a nuestro pana Blade Así que... Nada, banda Os quiero mucho Y mañana nos vemos ¿Vale? Pinche mosquito Se está molestando ¡Adiós, banda! Chao, chao, chao Mua Alien de Plutón ¿Cómo estamos? Bienvenido How are you? My pana Hoy... Ah, bueno O eso Que me he quedado empanadísima Hoy vamos a hacer farmeito de Kokomi, ¿eh? No lo había avisado por Discord Pensaba hacer solo TCG Pero dije Me apetece farmearle un poquito a la Kokomi Que ya es hora de mejorarla Hola, Mujan Eh, Marieli ¿Cómo estamos? Uy, tanta gente nueva ¿Qué pasó, güey? Bienvenidos ¿Cómo estamos? Ay, estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa Porque me ha parecido ver algo Y no sé si va a ser verdad Si hay tanta gente nueva Creo que va a ser verdad Y me tembla la mano ya A ver... Gracias por los follows Sí Ya lo sabía yo Ya sabía yo Madre mía Estaba yo echando el elogio al Tana Me cago en todo... Hostia, muchísimas gracias Tana por la radio Oh my god Hostia, carasoncitos del Tana Hola, hola... Oh my god Vale, ya tenéis que poner el momento Dios Bienvenidos 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 Que ya no... Que no me veo Que no me veo Hostia Lol Ahí está la notificación Dios Le he visto mi milagrito, ¿eh? En el OBS antes Madre mía Muchísimas gracias ¿Cómo estáis todos? Me va a dar un chungazo, ¿eh? Hostia Hola, hola, hola Hola a todos Oye, me tenéis que quitar El emote wall Hostia Bueno, lo voy a hacer más pequeño, ¿vale? Que si no No es plan de que... Dios, que perdáis mi bella cara Hola, carasones pa' todos ¿Cómo estamos, mis panitas? Oh my god Sí, sí, mucha gente, Daniela Oh my god Oh my god Yo también estoy temblando Me tembla la mano, tío Hostia La reina más grande que me he hecho en mi vida Tana Muchas gracias, de verdad Soy tu fan No diré número uno Porque tenéis muchos fans Pero me encantan tus videos Me escritan tus directos Hay un ejemplo a seguir Muchísimas gracias por la raid Nada, un saludito Corazón coreano infinito pa' ti Y pa' tu perrita También Y pa' el conejo Aquí tengo esta cientita Pasaron muy bien Muchas gracias, tío De verdad Se agradece muchísimo Que descanse, hombre Y bueno, y que Espero que se te haya pasado ya El problemilla con la garganta Puedo llorar, Daniela Daniela No me llorar Desabas lores Yo me leo mucho texto Yo soy De estas que dejan El texto ahí Que digan las cosas Y yo leo Aunque hay veces que Me quedo embobada Y no me entero Pero bueno, en fin No, además Demasiado texto tiene gens Oye, muchísimas gracias Por los followers Que me están cayendo Que no estoy diciendo nada Oh my god Muchísima gente Me está siguiendo Vamos a llegar a los 1500 De golpe ¿O qué hace? Los fans de Tana Somos buenas Respetuosas Y educadas Señorita María Sí, sí, sí Lo sé O sea Me veo los directos De Tana No puedo ver Todo el rato Porque no me da la vida Para todo Pero sí Se ve que tengo Una comunidad muy chida Como la mía Mi comunidad es chiquitita Pero también somos Todos muy buena gente Y respetuosos La verdad Y estoy muy orgullosa De eso Y muy contenta También de Pues de que Tana Haya compartido Ese cachito De esos 900 Y pico de personas Conmigo La agradezco muchísimo Y soy muy feliz La verdad Ella me ha alegrado Todo el día Son los más mejores fans de Tana Eso es, Anita Fans de Tana Son todos PPP Pinches pendejos Páginas Sí Aquí también hay algunos Yo soy súper simple Pero PPP no llego Me sé Me sé Sí, sí Me sé Yo me veo todos los videitos De Tana Yo soy ahí Fan activa No soy de las que comentan En los vídeos Ni apenas comento En los directos Pero estoy ahí Observando Les sé Les han lores Bueno, gente Pues nada Tienen mi respeto Por ser fan Y así es que Una máquina, tío Y sus vídeos Oh my god Los vídeos El editor Es literalmente God también, eh De hecho Los vídeos de Tana Me motivan mucho Para editar yo Porque yo soy editora También de vídeos No trabajo como tal De eso Pero sí Tengo trabajillos De gente que me manda Hacer vídeos Hasta hace poco Estuve Estuve más de un año Editando para un streamer Para su canal de YouTube Pero tuvimos que Dejarlo porque Él ya empezó a tener Otros gastos, ¿no? Entonces pues hace un mes o así Que me quedé sin ese trabajillo Pero eso Que me motiva un puñado No me copio Pero Me motiva un montón En la edición de sus vídeos, tío Tana como CC Me motiva para jugar a Henshin Cuando he pensado en dejarlo Es que Grabar de contenido Ojito Pero que motiva mucho a la gente, eh Para jugar y demás A mí me lo han dicho más de una vez Que les motiva a jugar A Henshin Y a Hunkai Y yo como La que voy a sobrecargar De memes Sí, tío Exagerado, tío Cada segundo Cinco memes Maravilloso, tío Yo me cago de risa, eh Yo sigo en TikTok Me encantan emociones Tus tiradas Oh, Paula Muchas gracias Madre mía Me acostumbro al sonido Del follow, eh También es que va con delay Creo yo Sí, sí Va con delay Oh my god Oh my god La verdad es que TikTok Los tengo abandonados Llevo ya varios días Pensando en subir ya clips Porque, joder Esta, esta, F Pero es que me he tirado Como dos semanas Como descansando Porque hace dos semanas El día 8 de julio Hice una especial 12 horas De Henshin Porque el 1 de junio Cumplí un año Desde que volví a jugar a Henshin En plan A full, ¿no? En plan constante Voy a poner otra Otra cancioncita Del Dorohedoro, ¿no? O ponemos Ah, vamos a poner Samurai45 Temado del Miyabi Que ya que también soy K-pop Y que J-pop Enjoyer Para que le guste Sí, 12 horas Y al final estuve 13, ¿eh? 13 y pico Fueron 45-50 minutos Del Honkai Que justo era el F-Stream Y lo demás Henshin Hicimos de todo Tengo para subir Un montón de videos También a mi canal Y ahora os enseño mi cuenta Porque esta versión La voy a esquipear Y ahora sabréis por qué Ahora sabréis, mis panas Porque algunos dirán ¿Cómo puede ser Que no tire Por Kokomi? O ¿Por qué no tire Por Wanderers Si son geniales? No sé qué Por cierto, yo solo tiro Por personajes, ¿vale? Para que no lo sepa Pues Esta es la razón Por eso están bajando Y los personajes de Nejilidad Pues lo que hacen es Este Meter daño Y así Y ocupar escudos ¡Ey! María Gracias, gracias Por esa raid de 12 Un abrazote, María Háganle mención Por favor Gracias Gracias, gracias María Por esa raid Un abrazote Bienvenidos todos Los que vienen de la raid de María Los quiero mucho Y espero que se queden, cracks Al final No pude sacar tu audio Porque no se quedó en público El directo del otro día ¡Ah! Es que no los pongo en público Hasta que me salta el copyright Pero yo creo que ya ha de estar Yo creo que al rato lo pongo Ahí para que te des una vuelta ¡En conclu! Ah, no Si aún no ha acabado el vídeo Falta un crossover Por mostrar Me gusta mucho Que estoy teniendo esa suerte, tío ¿Por qué saluda el bot? Porque es un máquina O sea, tengo programado Al bot En Nightbot Para que salude a la gente Que diga hola Y a mi bot personal Para que salude también A la gente que diga hola Entonces Si el otro bot saluda Pues entonces El otro bot saluda al otro bot Y lo he dejado así Me ha hecho gracia ¡Hostia! Ha fichado Oh my god Empezado potente, ¿no? Daniela, te disto por ahí Hello Pero voy a saludar a todo el mundo Antes de que se pete el chat Saluda, saludas, Daniela Me ha salido Kafka En mi cuenta principal Madre mía El piti 21 Toma ya Bokuray, muchas gracias Para ese follow Ha fichado Estoy flipando Muchísimas gracias ¡Hostia! ¿Cómo estamos? ¿Qué estoy haciendo? Henshin Honkai No sé, la verdad Eso supongo Estoy por hecho Que estaba haciendo Henshin No sé Hello Da Sergi Prometeo Olay ¡Eh! Que guapo era el mote del gollo, ¿eh? Olé, olé Espérate Que estoy aquí tratando el OBS El proceso de Henshin, sí Pues así estoy ya a tope, ¿eh? Oye, no me creo que me haya hecho rai, ¿eh? O sea O sea, porque estoy pensando todavía Si hace poco gané un sorteo tuyo Que no me he ido todavía a los mangas Es que no tengo tiempo, coño Mañana me voy de vacaciones A ver si me llevo el toma uno y me lo leo Voy de vacaciones Me he ido tres días Vuelvo justo para Fontaine Hostia, hostia Sí, 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 sí Yo es que me ha ganado crazy Digo, en serio Digo, ha fichado Digo, no será No hay otra Pero digo Voy a mirar por si acaso Sí, sí, fui yo Fui yo O sea, demasiado épico, ¿eh? ¿Quién me iba a imaginar a mí el año pasado? Que fui al cine a ver la peli Y que iba a conseguir el tomo 0.5 Y que luego al año siguiente Iba a ganar un sorteo del tomo 1 y 2, tío Hostia No, el de Chao, ¿no? Yo del manga que hizo con Norma Editorial Cosas más bonitas Esto Super crossover, ¿eh? El primero lo del Tana Luego arrancáis Y ahora Afi, tío, ¿qué pasa? Oh my god Y ahora tienes otro de... De una figura... O sea, no me acuerdo ahora Había hecho un sorteo... Ah, de un teclado Que yo le doy a ti para compartirlo Pero, bueno, te imaginas que gano, me cago Que yo no uso cosas blancas No, porque... Yo ya gané ya Hasta Navidad no creo que gané otro Oh my god Es que mi suerte lo sorteo, ojito, ¿eh? Que creo que gano como 3 al año o algo así Y para mí eso tiene mucha suerte, ¿eh? Eso más lo agacha Voy a ver Eh... ¿Qué es lo que yo llevo? Bueno, eso está bien Que te llevan lo sorteo, hombre Stonks ¿Estás viendo la season? No way Me quedé en la primera mitad del capítulo 1 Y luego por la cara me puse a ver Ahora Aventura Porque ahora Aventura me lo pongo a doblar castellano Y me lo pongo de fondo mientras farmeo Y digo, bueno, ya cuando acabe la serie Que me queda... Un poquito de la temporada 8 Y la temporada 9 Digo, ya ahí pues me pondré a ver Jujutsu Que encima ya está en pausa, ¿no? Ahora sí En conclusión Estos crossovers ocurrieron antes de aquella polémica De la que mejor no hablar Ya que, aunque yo aún no estoy chiquita También soy una humilde Ojo Creator Se me hace curioso este timing perfuna ¿Seré yo la futura IyoHuan versión en Shin Impact? Cuéntame ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? Porque así que... En reconclusión Espero que os haya gustado este nuevo episodio de mis crossovers Con otros criadores de contenido Si quieren más Dejen su like Y denle al botón de suscripción Que tienen ahí abajo Y ya están tardando en seguirme también en Twitch Para así poder expandir mi secta De los kawaisitos máquinas homosexuales Que disfrutan del TCG Y la pesca Y llegar a conocer algún día Al grande de Putupau La jefa se despide ¡Vola! Ojo que se activa el tren del hype nivel 3 Banda María, gracias por la raid Mija, ¿qué tal? Espero que todo bien Espero que haya ido bien el directito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!